La policía penitenciaria está manejando la evasión de una persona privada de libertad. Hemos coordinado con las diferentes policías, hemos puesto en su orden una fotografía. Si la ciudadanía llega a visualizar a esta persona, por favor llamar al 911. Hemos tenido que suspender la visita por efectos de seguridad. Igualmente, hemos iniciado un proceso interno de investigación a efectos de determinar qué fue lo que ocurrió y pudo dar con esta situación.